Antes de comenzar me presento, mi nombre es Elisa Llanas Morales, soy de Monterrey, soy ingeniero industrial de profesión, actualmente me encuentro casada y a unas semanas de ser mamá, entonces ya estoy empezando en esta nueva etapa también de mi vida. Cuento con una maestría en recursos humanos y también soy consultor certificado por parte de Bolsa Rosa en esquemas flexibles de trabajo. Y pues, bueno, cualquier duda, comentario que tengan, punto de vista, lo pueden ir agregando al chat y si nos queda tiempo al final estaremos compartiendo un poco acerca de todos estos comentarios. ¿Sabían ustedes que estudios demuestran que la mayoría de hombres y mujeres buscan alcanzar el éxito profesional, ya sea ocupando puestos de liderazgo dentro de una organización, ocupando puestos en comités ejecutivos o incluso emprendiendo nuevos negocios? Aunque la ambición es la misma para hombres y mujeres, lamentablemente para las mujeres representa un desafío el poder alcanzar estos objetivos y poder abrirse camino en el mercado laboral. Hace aproximadamente un año yo recibí la invitación de asistir a una conferencia por parte de Bolsa Rosa en donde se leía el rol de la mujer en la industria y los esquemas flexibles de trabajo. Por lo cual, lo que llamó mi atención fue la parte de los esquemas flexibles, ya que yo me encontraba interesada en entender un poco más de esta modalidad y poder trasladar estos esquemas a las organizaciones. Sin embargo, cuando llegué a la conferencia, algo que me llamó mucho la atención fue que nos empezaron a mostrar cifras que hacían evidente y notable la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Y cómo esta desigualdad estaba afectando la economía global, pero también la economía en México. Y es por eso que el día de hoy, aquí en este foro de Women Who Code, quiero compartir con ustedes algo de lo que todo a través de este año, pues también investigamos y nos queremos referir a cuál es el rol de la mujer en la fuerza laboral y el desafío tecnológico. Nuestra agenda del día de hoy, vamos a tocar cuatro puntos importantes, que es entender cuál es la realidad de la participación femenina. También, qué beneficios económicos estaría generando esta reducción en la brecha de género. Mujeres en la industria tecnológica, a qué barreras se enfrenta y qué podemos empezar a hacer para generar este cambio. Y también, cómo podemos apoyar a esta inclusión de mujeres en la vida laboral. Y bueno, para empezar, como les comentaba, tenemos que entender cuál es la realidad mexicana de la participación de las mujeres. Estos cuatro datos que se muestran, representan y creo desde mi punto de vista que son relevantes y nos podrán hacer reflexionar sobre este tema. Las mujeres representan el 43.8% del total de empleos que son ocupados en México. Y es que si bien durante la última década hemos tenido un incremento en la participación de las mujeres, pues este incremento ha sido, pues, muy poco. Tan poco que hace que México ocupe el segundo país en Latinoamérica con la menor tasa de participación laboral femenina. Y esto también va vinculado al hecho desde que la mujer empieza su formación académica, muchas veces se ve truncada. Y entonces, cuando se ve truncada, pues, eso también se va a ir reflejando posteriormente al entrar al mercado laboral. Otro dato importante es la brecha salarial. Oye, Elisa, ¿y a qué te refieres con la brecha salarial? Pues, es esta diferencia de salario que percibe una mujer contra un hombre haciendo exactamente actividades similares o iguales. La brecha salarial que tiene México es del 28% y ocupa el lugar número uno en todo lo que es Latinoamérica. Las mujeres también, ¿cómo estamos representadas en las jerarquías corporativas? Bueno, pues, también datos muestran que del 47% de graduadas a nivel profesional, solamente un 37% logra acomodarse en posiciones dentro de las organizaciones. Pero conforme va avanzando esta jerarquía corporativa y que esperamos que las mujeres empiecen a adquirir promociones, pues, vemos que esta brecha se va reduciendo. Y, por lo tanto, en los comités ejecutivos, que son las mesas de decisiones donde las mujeres pudieran también alzar su voz, solo estamos representadas por el 10%. Y si todas las empresas o la mayoría de las empresas están conscientes de que existe esta brecha, pues, solamente una de cada tres no está trabajando en programas que puedan impulsar a la mujer o que puedan incrementar también esta diversidad de género. Y entonces nos preguntamos, ¿esta realidad y estos números que se presentan es porque la mujer tiene una falta de ambición? ¿Es porque no quiere ocupar puestos de liderazgo? Y la realidad es que no. La realidad muestra que nueve de cada diez mujeres y hombres están esperando convertirse en ejecutivos de alto nivel. Sin embargo, solamente tres de cada diez mujeres cree que va a lograrlo. Y lo que les platicaba ahorita de esta brecha que vemos de cómo las mujeres estamos subrepresentadas en las jerarquías corporativas, lo podemos ver en esta gráfica donde nos muestra que el 37% de las graduadas, pues, sí, ocupan un lugar en el nivel de entrada. Pero esperaríamos que esta representación fuera creciendo conforme los puestos van aumentando esa jerarquía. Y la realidad es que no. La realidad es que en comités ejecutivos tenemos presencia del 10% y en la parte de CEOs tenemos un 8%. Ahora, estos números, también nos preguntamos, ¿cómo juega la cultura y esta percepción que tenemos de los roles de género? Hay una firma consultora que se llama McKinsey, si tienen oportunidad también de ver este estudio que se llama Women Matter. Es una firma que se encarga de evaluar cómo está la desigualdad entre hombres y mujeres a nivel global. En el 2019 hizo un estudio específicamente para México en donde juntó a ciertas empresas que representaban aproximadamente el 40% en producto interno bruto para hacer el estudio y entender un poco de cómo la cultura juega en cuanto a las decisiones de estas brechas de género. De estos estudios, algo interesante es que uno de cada cinco personas consideró que es más importante que un hombre tenga una carrera universitaria que una mujer. También un dato importante es que el 17% de los encuestados, y aquí podemos ver también las opiniones de diferentes países, pero en México el 17% indicó que cuando hay trabajos escasos, el hombre tiene mayor derecho sobre la mujer a obtenerlos. Y un 16% está de acuerdo en que los hombres tienen o son mejores ejecutivos que las mujeres. Y entonces aquí hay que cuestionarnos realmente en México, cómo están pues toda esta parte de la cultura jugando a que tengamos esta realidad. Y es que si bien las creencias sociales están relacionadas a la idea de que la mujer no pertenece al mundo corporativo, y que en caso de pertenecer se ve afectada de alguna forma la familia. Hay que considerar también que la creencia de la mujer como cuidadora del hogar, pues, se ve en todos los países. Sin embargo, en México este concepto de que la mujer pertenece al hogar, pues, está muy arraigado. Y eso también se puede constatar en la encuesta que es lanzada anualmente por parte de México Nacional para estudiar cómo está esta brecha de desigualdad de género y de discriminación. Y lo que se hizo en esta encuesta y que me sorprendió mucho fue que hay una sección donde se entrevista a mujeres adultas para preguntarles cuál es su opinión acerca de frases que están relacionadas a prejuicios de género. De esta encuesta, el 46% de estas mujeres adultas encuestadas afirmó que el hombre es el principal proveedor del hogar y el 60% indicó estar de acuerdo con la frase que lo más importante para una mujer es convertirse en madre. El 47% de las entrevistadas también indicaron que cuando una mujer gana más salario que un hombre, esto puede representar problemas en el hogar. Y es aquí donde realmente nos cuestionamos que estas creencias sociales a veces representan, pues, obstáculos y barreras para generar este desarrollo femenino. Y yo me gustaría preguntarles si alguna vez ustedes se han topado con ciertas barreras en cuanto al género, pues, haya ocasionado que avancen profesionalmente en su carrera o que pueda generar o ser como un alto para alcanzar estas metas profesionales. En mi caso, y algo muy reciente que me pasó fue cuando me enteré que estaba embarazada y que anuncié mi estado de embarazo, la verdad es que recibí, pues, felicitaciones, pero al mismo tiempo hubo personas que me preguntaban, Oye, Eli, y ahora que entres a esta etapa, pues, ya te vas a dedicar completamente a tu hogar y a tu bebé, o ya decidiste qué vas a hacer, vas a trabajar o vas a dedicarte a tu familia. Y lo único que podía pensar es que como si la maternidad estuviera representando, pues, el que tuviera que decidir entre mi carrera o mi vida familiar. Y lamentablemente es que esta es la realidad a la que se enfrentan muchas mexicanas. Hay estudios que muestran que del 2015 al 2019, el 80% de las mujeres que tuvieron que renunciar a su trabajo estaba relacionado al tema que no podían generar este balance entre vida y entre la carrera profesional y la vida familiar. Y por lo tanto, esto estaba representando, pues, el que tomaran la decisión de tener que poner en alto su carrera profesional para dedicarse de lleno a, pues, la vida familiar. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, creo que tenemos grandes oportunidades para poder propiciar ambientes en los que estemos impulsando a generar estos esquemas que permitan a la mujer seguir desarrollándose. Y no es por un tema de que la mujer va a tener que ser, pues, quiero decir que igual buscamos al final o que va a estar ahí ocupando esas posiciones. Creo que al final también es de talentos y de capacidades. Pero si no propiciamos estos ambientes, esto es algo que no pudiera pasar. Y la verdad es que si lucháramos por esto y que generáramos este cambio, obtendrían beneficios económicos. La igualdad de género puede representar desarrollo económico y social. De hecho, esta equidad de género permite que las economías se desarrollen económica y socialmente. ¿Qué pasaría? Bueno, pues, somos el 50% de la población a nivel global somos mujeres, pero solamente estamos contribuyendo con el 37% del PIB a nivel global y solamente un 39% ocupa un lugar en plazas productivas. Y, bueno, ¿qué pasa entonces si impulsamos esta reducción en la brecha de género y si impulsamos a que exista, pues, más participación femenina? Si logramos esta equidad, podríamos lograr hasta 12 trillones de dólares en el PIB a nivel global para el año 2025. Y en México esto representa 0.8 trillones de dólares, con lo cual podríamos impulsar hasta 70% el PIB de México. ¿Por qué, Elisa? Bueno, porque está demostrado también que cuando una mujer trabaja, hace una aportación económica al hogar. Y cuando hace una aportación económica, también la estructura de gasto tiene cierta modificación. Y esta cierta modificación hace que se destine dinero hacia los rubros de la educación y también de la salud. Entonces, si impulsáramos esto, pues, las, como tendemos que ver de forma positiva, el que estos rubros de educación y de salud, que son muy importantes y que a veces tenemos en niveles, pues, muy bajos, pudieran incrementarse. También, ¿qué ha pasado con las organizaciones? Las organizaciones empezaron a ver que había oportunidad de impulsar a las mujeres. Y hay organizaciones que empezaron a trabajar con programas, que, pues, hacen mentorías, que hacen coaching, que empiezan a impulsar a las mujeres para ocupar puestos de liderazgo en las organizaciones. Porque empezaron a observar que esto traía también beneficios. De hecho, hay datos que muestran que el estar incorporando a las mujeres en mesas de decisión puede traer beneficios en una mejor planeación financiera, mejores canales de comunicación. La salud organizativa de la empresa se ve también beneficiada. Y algo que me gustó mucho en lo personal y que creo que también puede, pues, beneficiar a todos los niveles de la organización es que empezaban a ver que había un liderazgo, pues, muy inspirador. Y eso creo que da también valor agregado a toda esta parte de la organización. Ahora, aterrizando también a cómo estamos las mujeres en la industria tecnológica. Los números no son muy diferentes, pero aquí también quería mostrarles, voy a compartirles este video. No lo platico porque creo que se va a estar deteniendo. Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. No, no se preocupen. Voy a compartirles el link porque se me hace un video interesante. Se los platico súper rápido. Pues, es una, son unas niñas, se centra el video en unas niñas en donde les dan, pues, un cuadro de una mujer y se les pregunta qué piensan que es esa mujer. La mayoría de las respuestas de estas niñas indican que, pues, es una maestra, que es una mamá, que es una doctora, pero nadie menciona en el video que esta mujer está relacionada a ser una científica. Entonces, el mensaje al final es que, pues, tenemos que impulsar a que nuestras niñas empiecen a también familiarizarse con la parte de la ciencia y la tecnología. Las mujeres representan 51% de la población en México. Sin embargo, de acuerdo a la OCDE, solamente el 14% de estas mujeres son profesionales en tecnologías de información y comunicación. También se entrevistó a las niñas mexicanas y muestran, y muestran solamente el 9% interés en estudiar carreras relacionadas con la tecnología y con la ciencia. Algo también que es importante recalcar es que en América Latina se estima que se van a requerir aproximadamente un millón de desarrolladores de software en los próximos tres años. Y eso también va muy relacionado al tema de que hemos estado pasando por muchos cambios culturales, políticos, económicos y sociales que están relacionados a las nuevas tecnologías. Que estamos en una época en donde las actividades que son repetitivas y rutinarias se van a disminuir y, por lo tanto, va a provocar un déficit de ocupación en el mundo de la tecnología. ¿Y esto qué va a representar? Pues va a representar oportunidades para las mujeres y para hombres, pero al final de cuentas es una oportunidad para empezar a desarrollar a más mujeres en esta industria tecnológica y que podamos ver estos eventos no solo llenos de hombres, sino también que haya esta inclusión de las mujeres y participación de las mujeres. También los números no son muy alejados en el mundo tecnológico. La verdad es que también tenemos barreras, barreras en las cuales hay que empezar a tumbar. De las 100 principales empresas tecnológicas en México, solo el 20% tiene una fundadora mujer y apenas el 9% cuenta con una directora ejecutiva. En el mundo tecnológico también tenemos estas brechas salariales, donde las desarrolladoras de software ganan en promedio 26% menos que los hombres con el mismo cargo. También tenemos brechas de estereotipo de género. Y esto también es desde niños, desde que son niñas, pues va generando estos estereotipos donde la ciencia y la tecnología está más relacionada a niños que a niñas y por lo tanto cuando van creciendo, este desinterés se hace presente. Y tenemos también algo que me parece muy importante, que es la ausencia de modelos a seguir. Los entornos completamente masculinos sin otras mujeres, pues generan estos sentimientos de poca pertenencia. Cuando hablamos de esta ausencia de modelos a seguir, pues cuando a veces decimos, oye, ¿quiénes son líderes en tecnología o en desarrollos? Pues a lo mejor pensamos un Steve Jobs, un Bill Gates, un Mark Zuckerberg, pero realmente no tenemos como en mente mujeres que puedan ser nuestra referencia y que nos hagan impulsar. Y claro que las hay, sin embargo, pues no están tan sonadas, ¿no? Como las, estas personas en las cuales son más, pues sonadas y que necesitamos luchar para que exista más presencia femenina. Apoyemos la inclusión de mujeres. Es importantísimo que nosotros como sociedad, que nosotros como mujeres apoyemos esta inclusión. Bolsa Rosa, que es la empresa a la cual estoy certificada y que tiene este objetivo de incorporar a las mujeres y vincularlas con el mundo productivo. Pues el objetivo es impulsar la flexibilidad laboral en las empresas. ¿Para qué? Para prepararlas para el futuro y mejorar la productividad, atrayendo los mejores talentos. Bolsa Rosa también certifica las empresas para guiarlas en este camino y que puedan adaptar sus esquemas a esta inclusión femenina. Nosotros también trabajamos mucho con las mujeres porque es necesario el seguirlas preparando, el seguirlas habilitando a que puedan incorporarse a una vida productiva y que puedan encontrar trabajos flexibles de manera que se pueda conciliar la vida profesional y la vida personal. Están por lanzar la segunda generación de la certificación win. Entonces, también voy a dejarles datos para que si están interesados en este programa, pues también puedan ver más información y suscribirse a los webinars que se estarán dando próximamente. ¿Qué alternativas tenemos para impulsar esta inclusión femenina? Existen los esquemas de trabajos flexibles en donde las empresas tendrían que estar trabajando para propiciar estos ambientes mediante esquemas como tiempos completos con horarios flexibles, los esquemas de home office, esquemas de horarios combinados o el horario corrido para poder terminar las actividades antes y poder salir a tiempo también a combinar esta vida familiar. Otra alternativa son los roles de género y el sistema educativo. Lo que decíamos, las creencias sociales juegan un rol bien importante en generar estas brechas. Por lo tanto, tenemos nosotros una responsabilidad como sociedad para generar prácticas pedagógicas que fomenten esta igualdad de género. Como padres, tenemos que trabajar mucho en la crianza de los hijos desde casa y fomentar esta equidad. También las redes de apoyo, como este foro de Women Who Code, foros donde hay mentoría, donde hay coaching para mujeres, van a ser muy importantes para poder impulsar estos programas de formación en las mujeres, para poder impulsarlas a que conozcan esta área de la tecnología, a que cada día podamos ver más mujeres en el mundo tecnológico y que podamos ir cerrando estas brechas existentes. El día de hoy, bueno, pues quiero transmitirles este mensaje, ¿no?, de que conozcamos cuál es la realidad mexicana y de que podamos nosotros desde nuestro lugar poder aportar a cerrar estas brechas de género y a permitir a más mujeres a que se incorporen a la vida productiva. Creo que necesitamos, cuando una mujer es visible, no solo es visible ella, sino que estemos visibles a todas las demás. Cuentan una anécdota que me parece interesante de Michelle Bachelet, la expresidente de Chile. Hizo unos recorridos a escuelas primarias y en uno de esos recorridos una niña se acercó con ella y le dijo, Señora Bachelet, yo cuando sea grande, quiero ser presidenta. Y la verdad es que difícilmente esta niña se hubiera acercado con ella a decirle estas palabras si enfrente no hubiera tenido a una mujer como referente. Entonces, no se trata de un tema de justicia social, se trata de que necesitamos hacernos visibles, necesitamos hacernos respetadas y valoradas. Tenemos que recordar que nosotros somos el impulso para las generaciones futuras y por lo tanto tenemos esta responsabilidad social de poder generar estos esquemas y estas alternativas, abanico de alternativas para las mujeres que vienen y que se van a ir incorporando a este mundo. Recordemos que la tecnología y el futuro necesitan un entorno de balance entre hombres y mujeres. Y pues hasta aquí mi presentación. Les dejo aquí mis datos. Espero que sea enriquecedora y que se puedan llevar de aquí una reflexión para seguir impulsando a más mujeres y hacer este cambio en la sociedad que tanto necesitamos. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.